¡Vamos, vamos! Cuando Tomás recorre su ramada, siempre espera con ansias para ver su lugar favorito del recorrido. Ese lugar era a la orilla del río. Cada vez que pasaba resoplando por el puente, veía gente piscando. Tomás a menudo quería quedarse y ver, pero su maquinista le decía... ¡No, Tomás! ¿Qué diría el inspector Gordo si llegara a mostrarte? Cada vez que se encontraba otra locomotora decía... ¡Me gustaría ir a pescar! Siempre le contestaban lo mismo. ¡Las locomotoras no van de pesca! ¡Son unos tontos conservadores! Pensaban Tomás. Al día siguiente, se detuvo a tomar un trago de agua en la estación cerca del río donde solía ser... ¿Fue lo de servicio? ¡Maldición! Dijo Tomás. ¡Tengo mucha sed! ¡No te preocupes! Le dijo su maquinista. ¡Sacaremos un poco de agua del río! Consiguieron un balde y una cuerda y se dirigieron al puente. Luego el maquinista dejó caer el balde hacia el agua. El balde estaba viejo y tenía cinco agujeros. Así que tenían que llenarlo, subirlo y vaciarlo en el depósito de agua de Tomás lo más rápido que se pudiera. Y así una y otra y otra vez. Hasta que por fin terminaron. Así está mejor. Resopló Tomás. Y Annie y Clarabel corrieron felices detrás de él. De pronto, Tomás comenzó a sentir un dolor en su cadera. El vapor comenzó a salir de su balde de seguridad de una forma alarmante. ¡Ay, demasiado vapor! Dijo el maquinista. ¡Oh no! Exclamó Tomás. ¡Voy a explotar! ¡Voy a explotar! Redujeron su vapor y con mucho esfuerzo siguieron adelante. ¡Ay, me duele mucho! Lloraba Tomás. Se detuvieron justo antes de llegar a la estación terminal. Desengancharon a Annie y Clarabel y llevaron a Tomás, que se veía muy adorado, a una vía muerta fuera del camino. En ese momento, mientras el guarda llamaba por teléfono a un inspector, el maquinista encontró unos carteles con grandes letras, los cuales pusieron delante y detrás de Tomás. ¡Peligre! ¡Aléjese! Pronto, un inspector ferroviario junto a Sir Topham Hatt llegaron. No te preocupes, Tomás. Dijo Sir Topham Hatt. Pronto te pondrás bien. El maquinista le contó lo que había pasado. Entonces las tuberías deben estar tapadas, dijo el inspector ferroviario. Revisaré el depósito. Él se trepó y observó. Y luego bajó. Disculpe, señor. Por favor, mire al interior del depósito y dígame qué ve. Por supuesto, inspector, respondió Sir Topham Hatt. Entonces él se trepó y miró dentro y casi se cayó de asombro. ¡Inspector! ¿Acaso usted vio un pescado? ¿De qué manera llegaron esos pescados ahí, maquinista? Seguramente los pescamos en el río con el balde, respondió el maquinista de Tomás. Bueno, Tomás, entonces tú y tu maquinista fueron de pesca, pero los peces no te vienen. Tenemos que sacarlos de ahí. Todos se turnaron y pescaron dentro del tanque de Tomás, mientras Sir Topham Hatt miraba y les decía cómo debían hacerlo. Cuando atraparon a todos los peces, hicieron un delicioso picnic de pescado con papas fritas. ¡Mmm! Estuvo delicioso, dijo Sir Topham Hatt. Pero los peces no son buenos para ti, Tomás, así que no debes hacerlo de nuevo. No, señor, no lo volveré a hacer, dijo Tomás con tristeza. Las locomotoras no van de pesca, eso resulta ser muy incómodo.